Música En este segundo tutorial sobre como usar delay vamos a hacer un cambio Vamos a utilizar el delay con una subdivisión en tiempo de negra más corchea con punto Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar el tiempo o vamos a bajar mejor dicho un poco la mezcla a 30 Vamos a aumentar un poco el feedback y el tiempo lo vamos a dejar un poco más bajo Vamos a utilizar, no sé, un tiempo de, está bien ese, de 75 Ahora probemos como suena este tipo de delay Música 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 Este tipo de delay es muy útil Cuando estamos tocando canciones lentas, sí Y que necesitamos que sean un poco más llenas de guitarra También es bueno utilizarlo o se puede aumentar river Para que el efecto sea aún mucho más amplio y engorde más del sonido Sí, esta vez como hemos visto hemos utilizado una subdivisión de negras con corchea y punto Sí, en el tiempo de 75.5 Vamos ahora a utilizarlo con el modulador Para que se den cuenta lo que hace este efecto Para que sea notorio voy a subir La modulación A un 70% Y voy a dejar en el número 3 Vamos a probar como suena Vamos a probar como suena Música Música Como se dieron cuenta esta vez añadí modulación Pero también encendí el reverb Y con un nivel muy bajo de reverberancia Eso nos dio un efecto mucho más ambiental Que es muy bueno para utilizar en canciones suaves O como un pad de relleno Sin exagerar Espero que les haya servido este segundo tutorial Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!